¿Qué haces Pasculi en mi cama? Sí, ¿qué haces en mi cama? Perdón, pasa que estás armando la valija, Diego. Ya sé que estás haciendo la valija, ¿pero por qué? Por las dudas. ¿Por las dudas de qué? Ah, para andar a las corridas. ¿Andar a las corridas de qué, Pasculi? ¿De qué me estás hablando? Me dijeron que si perdemos con los ingleses, nos volvemos en el vuelo de la noche. Tenemos el nocturno. Perdón, ¿y alguno tiene pensado perder con los ingleses? No, no, no. ¿Y entonces qué carajo haces guardando las cosas? Pasculi, desarma el bolso. Pero la puta madre, uno es más mufa que el otro. Muchachos, ¿me están cargando ustedes? No, 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 no. ¿Pero el caución de qué, Checho? No me rompas las pelotas, desarma todo, colga la foto de esa foto de tu hermana que está buena también. Poné la perfuna afuera, dale, Pasculi. ¿Alguno más hizo el bolso? No, no. ¿Y vos, cabezón, tenés los huevos así de grande todos peludos y no le podés decir a estos pendejos que no sean mufas, que no traigan la mala suerte? A ver si entendemos, de acá no se va nadie hasta que juguemos la final. Loco, a ver si me entienden. ¿Qué es el me pago? Yo también, muchachos, ¿dónde están? ¿No hicieron las valijas? Porque son muy ordenados, porque son muy aplicados y qué sé yo, me chupan huevos, muchachos. Lo que ustedes están haciendo es mufa. Lo que ustedes están haciendo es que están atrayendo la mala suerte. ¿Saben qué, muchachos? Es como comprar... Es verdad, Galinde. Es como comprar una parcela en un cementerio cuando están bien de salud, muchachos. La valija la vamos a hacer llorando. Pero la vamos a hacer llorando de alegría por haber ganado una copa, muchachos. Dale, Galinde. Estamos en el Mundial. Te quiero despierto, dale. La vamos a hacer llorando de emoción por haber ganado la copa. O la vamos a hacer llorando de tristeza porque nos ganaron. Pero ¿saben qué, muchachos? Nosotros vamos a ganar esa copa. ¿Y saben una cosa? La valija la tienen que hacer los ingleses, hijos de mil putas, eso. Y que se me hacen a la puta madre manga, hijos de puta, pirata de mierda. Los quiero ver a todos despiertos. Mañana hay que ganar la concha de su madre. ¡Vamos! ¡Vamos!